Hoy no te vamos a hablar de nuestra actividad, hoy te vamos a hablar de salud. Si tuviste COVID, dona plasma. Con esta simple acción, estás ayudando a salvar vidas. Más de 80.000 tucumanos lograron recuperarse y solo 363 donaron. Dale, sumate, ingresá a este sitio, msptucuman.gov.ar, haces clic en el botón vidas, llenas todo y ya podés estar salvando vidas. Con tu ayuda podemos frenar al virus y salvar vidas. Sé solidario, te esperamos.